¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Creechando! Iniciamos nuestra partida número 31 con autónomos muy, muy movidos de parte de ambas alianzas. Tenemos a Lambot haciendo punto tras punto. Y del lado de la alianza azul hemos terminado con nuestro periodo autónomo y empezamos con el tele. Operamos mucho movimiento del lado de la alianza roja. ¡Empezamos! El 34-78, Lambot anota en el speaker. Y el 59-48 se mantiene en el centro de la cancha. El 57-05 tiene una nota y también están jugando de defensa. Mientras tanto del lado de la alianza azul tenemos al 95-93 intentando meter una nota a su speaker. ¡Lambo tiene un punto más para la alianza roja! Vemos al 57-05 hacer un increíble trabajo de defensa. ¡Lambo está acercándose al lado de su human player para tomar una nota! ¡Lambo está acercándose al lado de su alianza roja! Y esta regresa al lado de su alianza. ¡Lambo está acercándose al doctor! Y esta entra en el speaker. Tenemos mucho movimiento de parte de la alianza azul. El 95-93 sigue aquí en el centro de la cancha junto al 57-05. 95, 93, tomando una nota del lado de su human player, intenta acercarse al lado de su alianza. Mientras Lambot, 34, 78, regresa al lado de su human player, toma una nota y hace su camino de regreso al lado de su alianza para meterla al amplificador. Últimos 20 segundos de la partida, estamos en nuestro endgame. Tenemos algunos robots colgados y empiezan a volar notas de parte de los human players. Una nota más dentro del speaker por parte de la alianza roja y hemos terminado con esta partida. Muchísimas gracias, equipos. ¡Felicidades, alianza roja! Con 42 puntos frente a 34. Muchísimas felicidades. Cuatro. 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 Gracias por ver el video